¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien acá. Ya de noche terminamos hace un rato de hacer un poco de entrenamiento y bueno, todo bien. Y acá tomando unos mates, me parece que los cambios de horario ahora me agarraron a mí, ahora son como las 4 de la tarde, estoy tomando unos mates. Así que bueno, con respecto a la cuarentena, contame cómo lo vas llevando, Walter. Por ahí pude ver en las redes sociales que estás dibujando, ¿puede ser? Sí, bueno, lo estamos llevando bien, tratando de hacer cosas, ahora que tenemos un poco más de tiempo, tratando de decir, de vez en cuando hago unos dibujos, un poco de alguna pintura, que es por ahí lo que me gusta hacer, a veces cuando por ahí estoy un poco en mi casa, me gusta hacer un poco de eso, así que nada, haciendo un poco de todo, creo. ¿Y ahí, de dónde viene eso de querer dibujar o pintar? ¿Viene de, no sé, de algún gusto en particular tuyo, de tu mujer? No, mirá, siempre cuando iba al colegio me gustaba la materia de dibujo, de artística, me gustaba demasiado, desde ahí que me gusta hacer dibujar un poco, pintar, también tengo partes familiares que también les gustan mucho, y bueno, por eso por ahí tomé ese lado de dibujar un poco. A ver, me quiero meter un poquito más en esto de dibujar, ¿qué dibujás, por así decirlo? ¿Qué haces? No, por ahí trato de a veces de inventar un poco, sino de ver algún dibujo, alguna fotografía y hacer un poco, pero no estoy, me defiendo un poquito, pero no tanto. O sea que todavía no existe la posibilidad de mostrar alguna de las cosas que haces. Entonces, no, no por el momento, más adelante puede ser. Bueno, en lo deportivo, ¿cómo vas llevando también el entrenamiento? ¿Tienen una rutina ustedes en especial que les dieron de parte del club? Sí, bueno, tenemos el preparador físico que nos manda prácticamente todos los días, por mail o por mensaje, la rutina de entrenamiento, para seguir cada uno en su casa o cerca de su casa, para estar en forma, hasta que se decida bien qué va a pasar con el campeonato. Sí, justamente a propósito de eso que mencionás vos, lo que se está diciendo en estas horas es que ya se dio por finalizado el torneo y se lo coronó campeón al PSG. En tu opinión, ¿qué pensás sobre esta decisión, o probable decisión? Sí, sí, bueno, es como vos lo decías, ya se decidió, justo hoy a las, creo que pasadas las 5 horas, la liga anunció, bueno, anunció que el campeonato se terminó, y que, bueno, anunció cómo iba a terminar la clasificación para cada equipo. El PSG, bueno, es campeón, y después, bueno, las clasificaciones para, tanto para la liga Champions League y la Europa League. Así que, yo creo que es una buena decisión el terminar el torneo, porque, bueno, dadas las circunstancias, se veía casi imposible de poder jugar, de poder seguir el campeonato, porque, bueno, todos sabemos que el fútbol mueve mucha gente, y, bueno, es eso justamente lo que no quiere mostrar tanto el gobierno como todos nosotros. ¿Y en lo deportivo, ustedes, esta decisión les viene bien, o...? Porque yo, por lo que pude ver en la tabla de posiciones, estaban ahí cerquita de la Europa League, ¿no? Sí, bueno, es difícil decir que nos viene bien, sería, obviamente, que queríamos terminar el campeonato, seguir jugando, ver cómo podíamos terminar, mejor sería en la tabla de clasificación. Pero, sí, nosotros ahora terminamos en quinto, quinta posición, que es para jugar Europa League. Pero tenemos que esperar, porque, bueno, todavía PSG tiene que jugar dos finales, tanto la Copa de la Liga como la Copa de Francia, y ver, según cómo termina eso, ver si nosotros clasificamos directo a Europa League, o tenemos que jugar algunos partidos preliminares. Ahora, Walter, contame cómo se vive ahí la situación en Francia, precisamente en Niza, donde me imagino que estás radicando vos. Contame cómo es la situación ahí, porque, bueno, acá, en lo que es Argentina, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, ¿se aplicó el uso obligatorio del tapabocas, del barbijo? ¿Cómo es ahí en Francia? Sí, bueno, acá, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en Niza, un poquito alejado sería de la ciudad, pero, bueno, hemos salido a comprar, a hacer distintas cosas, y vemos que la gente, bueno, se cuida mucho. Yo, este, justamente hoy vi en las noticias, porque a partir del 11 de mayo van a empezar a trabajar, y va a empezar el descontinuamiento, sería para ser un poco más flexible, y mostraban un mapa del país entero, cómo, según las regiones, cómo iba a ser ese, sería cómo la gente iba a empezar a trabajar, y todo eso. Y acá mostraban que era, dentro de todo estaba bien, sería que no había mucha gente infectada, y que, dentro de todo, la vida iba a empezar, este, de a poco, este, retomando sería tu ritmo. Pero, bueno, este, yo hablo con mucha gente, este, y me dicen que, bueno, la gente trata de respetar, de, 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 bueno, de tomar los recaudos posibles para, obviamente, este, estar bien y no infectarse. Y vos, en tu día a día, ¿cómo, cómo es con respecto a las compras, sos de, de hacer las compras vos? ¿Se van turnando con, con, con tu mujer? ¿Cómo, cómo, cómo la vas a llevarnos? No, bueno, sí, nosotros nos, nos turnamos, tratamos de, 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 a veces, cuando va mi mujer, ella, bueno, obviamente toma todos los recaudos, tanto de la, de la máscara, de los guantes, yo, bueno, también, este, cuando volvemos de, de cada compra, este, tratamos de, bueno, obviamente, lavar todo, este, tanto la ropa, como los, las zapatillas, este, tratar de siempre tomar los recaudos, tanto en el supermercado, cuando vamos, este, tratar de no, no tocar todo, de, de tomar la distancia con el otro, este, tratamos siempre de mantener esa, esa barrera para, obviamente, estar más seguro. Decime, ahora me quiero meter en la intimidad del equipo, más aside que, bueno, no hay fútbol, pero quiero saber, bueno, acá estoy tomando mate, en el, en la intimidad del vestuario, ¿se toma mate? ¿No pudiste meterlo en el vestuario? ¿Cómo, cómo es? Yo suelo tomar mucho mate, suelo llevar, este, no mucho a los entrenamientos, pero sí a los partidos, este, a las concentraciones, llevo siempre, este, he probado de darle a los, a algunos franceses, de convidarle, pero no, pero mucho, imagínate que una vez le convidí a un amigo, que él me decía, un francés, que él me decía, yo conozco el mate, lo vi en muchos lugares, y todo, este, así que un día trae, vamos a tomar, punto, qué sé yo. Bueno, yo fui un día al entrenamiento, y se ve, tomamos, me gusta tomar, él viene, me pide, agarra el mate, y se va. Y dije, bueno, se debe ir a hacer algo, lo toma y me lo devuelve. La oposición de costado donde él se cambia, este, lo dejó ahí, y se empezó a cambiar, este, a, a quedarse ahí, mirar el teléfono, y yo decía, este, no sé. ¡Dame un mate! Claro, viste cuando decía el tipo de micrófono, este, hasta que, bueno, tuve que ir a pedírselo, porque digo, este, escuchame, se me enfría el agua, este, es para tomar, y bueno, ellos son por ahí un poco así, este, pero no, a muchos, a muchos no, no, no les gusta, este, es más, encima que, bueno, yo tomo amargo, para ellos, el gusto amargo, por ahí, no le gusta mucho, este. ¿Ni con azúcar, nada, tampoco lo pasan? Con azúcar, sí, puede ser, pero como yo no les quise probar, claro. Con azúcar, este, puede ser que pasen, pero, este, es más, tengo un preparador físico que siempre me jode, que me dice, el mate, no, este, no es bueno, qué sé yo, estoy jodiendo siempre, pero bueno, esos son un poco más reservados en ese sentido. Y en cuanto a la música, ¿qué son de escuchar ahí en el vestuario? Viste que acá, por lo general, se escucha un poco de cumbia, de reggaetón, ¿acá cómo es la cosa? Mirá, acá tengo yo dos amigos que son brasileros también, que están jugando conmigo. ¿Dante? Dante y Danilo, claro. Y entre los tres, tratamos de poner reggaetón. Porque, bueno, yo trato de a veces pasarle algunos temas de cumbia, este, pero yo suelo escuchar un poco más de reggaetón y cosas así. Este, y en el vestuario metemos más reggaetón, un poco de música brasilera, este, tratamos de mezclar un poco de todo eso. Para ponerle un poquito de onda al vestuario, porque me parece que, que escuchan otro tipo de música, ¿sabes, no? Sí, ellos suelen escuchar un poco, un poco más de rap, este, música inglesa, este, un poco más de, obviamente, rap francés también, este, que es bueno, a mí me gusta también, pero prefiero, este, el reggaetón, o la cumbia, este, pero bueno, cuando nosotros nos dejan la oportunidad de poner música, este, tratamos de poner eso. Me imagino que, que un Pablito, el scan, un Dama gratis, se escucha por ahí, ¿o no? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando ponemos un poco de Pablito, un poco de todo, tratamos de hacer una, una mezcla ahí, de todo eso. Siguiendo hablando de, de Insa, quiero saber cómo te estás llevando con el idioma, porque vos te fuiste desde muy chico para, para Francia, a los 23 años, si no me equivoco, quiero saber cómo te adaptaste también a las costumbres de Francia, cómo, cómo la vas llevando en todos estos años que estás ahí. Mirá, hoy en día te puedo decir que me llevo perfecto, este, es más, es un idioma hermoso, para aprenderlo, para saber, este, al principio, cuando yo llegué, había estudiado tres meses antes de venir, de llegar a Insa, este, con un profesor, y cuando llegamos acá, junto con mi mujer, este, nos dimos cuenta de que lo que habíamos estudiado no nos servía casi para nada, porque empezamos a escuchar tanto la tele, la radio, la gente que nos venía a hablar y todo eso, y nos quedamos como diciendo, ¿para qué estudiamos tres meses? sería, fue como, este, pero nada, después, poco a poco, igual acá, seguimos estudiando el francés con un profesor, este, porque bueno, el club también me lo decía, porque es importante para mí, este, para la comunicación con mis compañeros, con el club, este, era importante saber bien el idioma, entenderlo, este, y hoy en día, sí, no, no, no se vamos perfecto, tanto con las costumbres que hay acá, este, al principio, por ahí, me costaba un poco, en el sentido, no me costaba, pero, si la adaptación de, por ejemplo, esos comen temprano, siete y media, más tarde, ya están comiendo, por ejemplo. O sea, que vos ya cenaste. Claro, sí, 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 exactamente, entonces, ellos tenían esa virtud, por ahí nosotros, viste, nosotros solemos comer un poquito más tarde, en Argentina, este, pero nada, me adapté rápido, este, la verdad que, en ese sentido, en esas cosas, nos adaptamos muy rápido, y bueno, este, hoy en día, este, ya prácticamente, nos somos un, 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 como dicen acá. Si me, si tuvieras que, decirme algo lindo de Niza, ¿qué es lo que tiene en particular Niza, que no tiene otra ciudad de Francia, o del mundo? Mira, la verdad que cuando llegamos acá, me sorprendió mucho, bueno, la ciudad, para el que conoce, es, es hermosa, porque bueno, tiene mar, montaña, nieve, el invierno, este, el calor que hace, prácticamente, tiene sol, no te digo todo el año, pero prácticamente, casi, casi el año completo, este. No, no, no es como, no es como en Chaco, ¿no? No, un poquito diferente, este, pero no, la gente, la gente que es, este, muy, muy buena, este, muy compañera, este, nos ayudó, nos ayudaron desde el principio hasta el día de hoy, nos ayudaron siempre, este, en todo lo que necesitamos, este, siempre están con vos, y la verdad que eso, eso te ayuda a la adaptación, a que la adaptación sea mucho más fácil, y obviamente a estar mejor, a sentirse mejor. Quiero volver a lo deportivo, y en algo que, que me llamó la atención, porque los arqueros, por lo general, usan la campeta número 1, o 12, vos usás la 40, ¿hay un motivo por la cual usás ese número? ¿Hay un motivo en especial o no? Mirá, este, yo a veces le jodía, este, jodo a mi mujer, y le digo, este, este, el número que tengo, es hasta la edad que yo voy a terminar, sería mi carrera, este, pero no, no, sería, cuando llegué acá me dieron ese número, y saque dos, sí, me propusieron después, los años anteriores, este, de, de, de agarrar la 1, sería de, de empezar con a 1, pero, le dije que no, que sería con ese número, este, me gusta, fue el número con el que debuté acá, sería en Europa, así que con ese número voy a seguir hasta que, me permita. Está bien, está bien. Ahora quiero, hablar de un tema que creo que, no has hablado mucho, porque, seguramente no te lo han preguntado, y es sobre tus inicios, en Esportivos a pasar, si no me equivoco, quiero saber, a los cuantos años empezaste a ir, a ese club, y, y si fue por un tema de cercanía, porque ahí iban tus amigos, ¿por qué motivo también fuiste a ese club? Mira, empecé jugando en el, bueno, como la mayoría en el barrio, este, con un grupo de, de chicos del barrio, este, había un padre que, 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 que bueno, este, había organizado un equipo, este, había armado un equipo, y bueno, empezamos a jugar, y después como yo sabía que, mis compañeros de, mis amigos del colegio, este, iban a un club, de la, del pueblo, de la ciudad sería, este, empecé a ir con ellos, este, y empecé ahí, empecé a jugar en un, en un club sería, del pueblo, creo que fue, si mal no recuerdo, a los, diez o nueve años, que empecé a, a jugar ahí, este, ahí, bueno, después ahí seguí, este, varios años jugando en el, en la, en el pueblo, en el esportivo de Zapoyal, pero, ahí, hasta los cuantos años, si más o menos, te acordás, y mirá, hice, a los, doce, bueno, me fui para Buenos Aires, me quedé un año, volví, seguí jugando en el esportivo, hasta los, creo que dos años más, y después de dos años, me fui de vuelta, a Buenos Aires, para, para empezar a, en Quilmes. ¿Y te acordás de esa primera persona, que te llevó al club? Sí, sería, empecé a ir con, con, con mis amigos, este, con, con los compañeros, que, que tenían en el colegio, con eso, este, me incentivaron también a, a ir, este, y bueno, fui, fui, fui con eso también, y por eso, a ese club. Ahora me, me, me quiero detener también en tu posición, ¿siempre fuiste arquero, o cambiaste sobre la marcha? Bueno, cuando jugaba, este, en el, en el equipo de barrio, como te decía, este, empecé jugando como delantero. Típica de todos los jugadores, cuando empiezan a jugar, claro, exactamente, este, y bueno, después, este, la verdad que, eh, en ese tiempo, me acuerdo, en ese momento, necesitábamos un arquero, para el equipo, y bueno, se dice, bueno, voy yo, este, a ver qué onda, este, y me gustó, y bueno, desde ahí empecé, y después, una vez que fui al club, este, esportivo zapasar, este, empecé como arquero, seguía como arquero, tres. ¿Qué, qué técnico, te, te marcó, o, o te acordás, lo tenés muy presente en tu memoria, que tuviste ahí en esportivo zapasar? Mira, tuve un técnico que, cuando empecé a jugar en esportivo zapasar, él era arquero antes, y era él el que daba las, las clases de entrenamiento, este, y fue él el que, que por ahí, este, me dio, y me, me ayudó mucho, este, en su momento, este, que, que me ayudó, bueno, este, tanto en los, a mejorar, y a, y a seguir creciendo como arquero, este, y me acuerdo que, bueno, este, jugamos muchos campeonatos con el, con, con esportivo cuando éramos chiquitos, y me acuerdo que él en los penales, cuando íbamos a la tanda de penales, él se ponía en el medio, y a veces me decía, este, se va a tirar, se va a patear para la derecha, o para la izquierda, este, y me acuerdo de ese momento, ahora, bueno, este, que en paz descanse, porque bueno, el falleció ya hace un tiempo. ¿Nombre de la persona? Ricardo. Ricardo. Y la verdad que fue alguien que, que, que me ayudó mucho también, este, para que sea arquero. Y, y vos, ahora, ya que pasó un buen tiempo, sos de, de volver al club, de visitarlo. Sí, sí, fui, fui, este, hace, el año pasado fui, este, a visitar un poco, a ver cómo estaba, este, suelo, suelo ir de veces cuando, cuando voy para, para Chaco. ¿Qué recuerdos tenés de, de jugar ahí en esportivo, y, y sobre todo, la, la liga, ¿no? Porque, está dentro de la liga de Chaco, ¿no? La liga chaqueña. Sí, sí, la liga chaqueña, este, que bueno, de vez en cuando juega el, el argentino, este, pero bueno, este, no, recuerdo, este, me quedan cuando era chiquito, de los viajes que hacíamos, este, con todos, este, porque bueno, jugábamos en varias, este, ciudades que están cerca de, o pueblos que están cerca de San Martín, este, y los recuerdos son eso, de los viajes, de pasar, este, las noches, con, bueno, con los amigos, este, los torneos, este, y esas cosas. Y, también me quiero detener en esto de, también pasa en el interior, que en el interín de, de, de tu formación, o de la mayoría de los chicos cuando están en el interior, tratan de rebuscársela con otras cosas, por si no llegan a ser futbolistas profesionales, ¿te pasó de trabajar de otra cosa, o de ayudar con algo en tu casa? No, en ese momento, no, cuando estaba en San Martín, no, no, no trabajé, sí trabajé cuando estaba, por ejemplo, en Quilmes, este, trabajaba cuando estaba en las interiores, este, este, trabajaba en el buffet del club, este, ayudaba a la gente de ahí, este, pero no, cuando, cuando era chico, no, no, sería, no, no trabajé, ni nada de esas cosas. O sea, que estabas dedicado solamente a la escuela y al fútbol, ¿es así? Sí, 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 exactamente, sí, porque, bueno, este, mis viejos nos decían, o este, primero, bueno, la escuela, el fútbol, este, que son cosas, el colegio, que es algo, obviamente, muy importante. Y, y vos siempre soñabas, tenías como muy presente de ser futbolista, o tenías como un plan B, por si no pasaba, no sé si se va a concretar eso, ¿no? De ser futbolista. No, siempre, obviamente, quise y, este, soñaba con, con ser jugador, con algún día llegar, porque, obviamente, cuando vos estás en el interior, ves por la tele, los grandes partidos, llenos de gente, este, con, con, también cómo se vive, cómo se toma el fútbol en Argentina, este, obviamente, que siempre aspirás, aspirás a estar algún día jugando en primera división, y, desde el momento que empecé, hasta que, obviamente, después me fui a Buenos Aires, este, mi objetivo era, era llegar, este, era jugar, era cumplir, mis, los objetivos que, que vine a buscar, sería, que, que, el tiempo que pasamos tan lejos de, de donde somos, este, el objetivo mío era siempre, este, poder llegar a primera. ¿Te costó en ese entonces, la salida de, de tu pueblo para llegar acá, a Buenos Aires? ¿Y cómo se lo tomó tu familia igual? Sí, 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 es difícil, es difícil, imagínate que pasas, desde un, de un pueblito, a una ciudad inmensa, como es Buenos Aires, este, el cambio, este, es difícil, es dejar la familia, los amigos, este, tu casa, porque, bueno, una vez que vos pasas, a estar en una pensión, a vivir con otros chicos, este, tenés que aprender, bueno, a cuidarte, a, a tener cuidado con tus cosas, este, a preparar tus cosas para el día de mañana, está por ahí, no está tu mamá, o alguien como para ayudarte, este, en esas cosas, entonces, fue un cambio rotundo, difícil, del primer año, este, pero bueno, después ya me fui adaptando, y, este, me sentía cada vez mejor, creo. gracias. Y, y ahora tus padres, con el paso del tiempo, cómo, cómo se toman, esto de que, bueno, ya te dieron crecer, estás ahora jugando en Europa, en una de las mejores ligas del mundo, cómo son esos con vos, con respecto a tu carrera? No, obviamente, están felices, este, porque, bueno, saben también, este, que yo me fui de muy chico, imagínate que con, la primera vez con 12 años, este, y después con 15 años, este, hoy en día, yo me pongo a mirar un chico de 15, o 12, o 13 años, son, son chiquitos todavía, este, entonces, están contentos por el esfuerzo que yo hice, por, por todo lo que pasé, este, tanto en Quilmes, este, y todo eso, este, ellos están obviamente felices por el presente que yo tengo hoy en día. Recién me comentaste que fuiste el año pasado al club, quiero saber, y apelar a tu memoria y sinceridad, qué diferencias pudiste encontrar, del momento que vos pisaste por primera vez el club, ahora la actualidad, qué diferencias pudiste encontrar? Nada, bueno, este, por ahí es, es difícil, sería, el club creció un poco, este, pero no mucho sería, porque bueno, este, es difícil, todos sabemos, este, eh, la economía y cómo, cómo está todo en, en Argentina, este, es difícil por ahí ver grandes cambios, pero, no, yo lo vi al club que estaba bien, este, obviamente que, que me gustaría verlo mucho mejor, este, porque es un club que, bueno, yo empecé a dar mis primeros pasos, sería ahí, este, y la verdad que es un, es un club hermoso, y bueno, este, de a poquito va, va avanzando, creo. ¿Qué, qué me puede decir de General San Martín, que es el pueblo donde vos naciste, que recién te preguntaba sobre Niza, qué tiene en particular General San Martín, y que a vos seguramente te identifica? No, bueno, en San Martín por ahí, este, lo que, bueno, todos decimos, y este, por ahí lo, lo más atractivo que hay, es una, una provincia que hay carnaval, por ejemplo, este, y eso atrae a mucha gente, y es algo, algo que se festeja todos los años, en, en el pueblo, este, pero no, es una ciudad pequeña, este, con, que es, los últimos años fue creciendo más, este, y bueno, este, la verdad que es un pueblito chico, este, un poco alejado de, de las grandes ciudades. ¿A cuántos kilómetros queda, o más o menos, no te quiero matar, ¿no? De resistencia. Sí, es 120, 120 más o menos kilómetros de resistencia. Ah, bueno, no tan lejos, digamos, está ahí cerquita de, de la capital. Sí, y decime, sí. No, que está, sí, no está tan lejos de, de la capital, serio. ¿Y cómo te trata la, la gente ahí, el pueblo, cuando vos sos de, de ir para allá? ¿Son de pedirte fotos, de pedirte videos, saludos? Sí, a ver, este, yo por ahí no, no estoy de, este, trato de ir el tiempo que voy, y pasar con, con mis viejos, este, con mis hermanos, este, eh, pero sí, la gente muchas veces te pide fotos, o vienen muchos periodistas de ahí, para hacer una nota, y cosas así, este, la gente también, este, está contenta, porque bueno, este, sabe dónde soy, este, de, de tan lejos, de por ahí de Buenos Aires, llegar a primera, y todo eso, este, la gente está contenta de todo eso, entonces por ahí, si te piden fotos, o te, eh, o de alguna, este, este, nota para algún diario, o alguna, o alguna radio. En, en todo este transcurso, que tenés como, como jugador de, de fútbol, ¿te quedó una camiseta de esportivo, o, o no tenés, no te quedó nada? No, no, la verdad es que no tengo, no tengo, este, ahora no tengo ninguna, este, porque bueno, este, cuando yo me fui, era chiquito, las camisetas, sabés, no, no, no te las podés llevar, este, las tenés que devolver, pero me gustaría tener una, en mi colección, de camisetas. Está bien, está bien, eh, también, eh, quiero consultarte sobre, eh, sobre el pueblo en general, también, cómo, cómo también lo tratan a tus familias, si lo tratan de una manera en particular, porque, vos sos Walter Benítez, o, o los tratan como cualquier otro ciudadano ahí del pueblo, porque pasa igual, dice que te dan como, sí, no, pero, este, yo, bueno, hablo siempre con mis viejos, este, con mis hermanos, este, siempre hay, este, alguno que obviamente, bueno, le pregunta, este, o le hace, le comenta algo, este, o le dicen, seguimos a tu hijo, este, qué bien, qué eso, qué lo otro, este, pero no, este, la gente se, 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 se porta bien, este, siempre, bueno, charlan con, me cuentan mis viejos que charlan, que comentan, este, que vieron tal partido, este, que, que mucha gente por ahí se la rima para hablar, que esto, que lo otro, pero, pero no, este, por el momento lo tratan, lo tratan muy bien. Con respecto a tus padres, quiero seguir sobre eso, te pregunté cómo, cómo eran con vos con respecto a tu carrera, son de, son de, son de, de, no sé si criticarte, pero darte algún consejo, algo, a la hora de tu partido, cuando, no sé, tenés un mal partido, cuando te va bien, son de mandarte mensajes, amarte. No, sería, eso por ahí no son de, de, de decirme, este, muchas veces obviamente hablamos siempre, que me dicen, bueno, mala suerte, que esto, que lo otro, o muy bien, este, te felicito, que esto, que lo otro, pero, no son por ahí de, de, de mandarme, decirme, tenés que cuidar con esta, con aquel, este, te tiraste para el otro lado, que esto, que lo otro, cosas así, este, no son mucho de, de, de decirme esas cosas, pero sí, este, están, este, felices, y bueno, este, siempre que termina un partido, cosas así, charlamos. Viste que cuando uno también es chico, trata de practicar todos los deportes, para ver, eh, cuál es el deporte con el que se siente más afinidad, en tu caso, siempre fue el fútbol, o practicaste otros deportes. Siempre fue el fútbol, pero tenía profesores, este, tanto de gimnasia, este, o como otros profesores que conocía, este, en el pueblo, que querían que vayas a jugar al básquet. ¿Al básquet? Al básquet, o al voley, por bueno, porque yo, cuando era chiquito, bueno, ya tenía un poco de altura más que los otros, o te salía un poco más, y, y eso me querían, este, llevar a jugar al básquet o al voley, y a mí, pero no te cerraba vos. No, no me cerraba mucho, ese, no era algo que, que me llevara muy bien, este, y además yo tenía, bueno, la mayoría de mis amigos que jugaban al fútbol. Claro, y es como que, bueno, vos le seguiste el camino a eso. Claro, seguía el camino a eso, y aparte, obviamente me gusta a mí, este, jugábamos en la plaza que está enfrente de la casa de mi viejo, jugaba todos los días, era algo que, 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 que salgo llevaba muy chiquito, entonces, este, no, no podía, este, elegir otro deporte. ¿En tu familia tenés hermanos, Walter? Tengo tres más, sí. Tres más, son, ah, son varones, eh, son de jugar al fútbol igual, juegan. Juegan, sí, yo tenía, este, bueno, el más grande que, que, que jugó, jugó mucho tiempo al fútbol, este, los otros dos por ahí no tanto, este, pero el más grande sí, jugó mucho tiempo al fútbol y sigue jugando hoy en día. ¿Dónde está jugando? No, con los amigos juega, este, porque bueno, él me dijo otra cosa, este, pero juega con los amigos, este, cosas así. Y los otros dos por ahí son, jugaron en su momento, pero no, no tanto como, como, como yo, como mi otra madre. ¿Quién es el mejor de los Benítez? Para mí, bueno, fue el más grande, David, este, que era delantero y, y, y jugaba muy bien, este, y es mal, el que hizo, casi fue a jugar a un club, este, en, en Buenos Aires, este, así que estuvo a punto, pero bueno, después se volvió para el pueblo él, este, y, y para mí fue, bueno, él el mejor de, de, de los tres, sería, y que más jugó al fútbol serían. Sí, te fuiste hace bastante tiempo, de ahí, de tu pueblo, de Chaco, pero, quiero saber también, cuál es tu opinión, más allá de que, bueno, como te digo, pasó el tiempo, sobre el fútbol en el interior. ¿Qué opinión tenés al respecto? Eso. Mira, este, yo creo que, después que yo me fui, este, trataba de seguir un poco el fútbol, por ahí no nos seguía tanto, este, hoy en día sigo, bueno, solo sigo, a, 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 lo que yo hablo con, con mis hermanos, y con mis viejos, este, me cuentan eso, y me dicen que, este, el fútbol, en San Martín, yo por ahí no conozco mucho, el fútbol de, de los otros lugares, pero, San Martín, por ahí el fútbol, este, avanzó en algunos clubes, porque hay varios clubes en San Martín, este, y como que fue, este, subiendo y bajando un club, el otro club por ahí, este, estaba un poco más bajo, otro más alto, este, dependía, por ahí, del tiempo, de la época, pero, por ahí no, no avanzó mucho, este, de, de lo que uno por ahí esperaba, que avance, las ligas, o los clubes, en, en la ciudad, en los pueblos, creo. Recién me, me estabas diciendo que, bueno, hay varios clubes ahí en San Martín, ¿cuál es el clásico de esportivos a pasar? Bueno, el clásico que por ahí se picaba un poco más, este, que era bastante, este, complicado cada vez que se enfrentaba, era, bueno, un esportivo a desarrollar con, con América, que es otro club de ahí, este, que el club América queda en el barrio donde vivía, donde, donde vivía yo, donde vivían mis viejos, este, y era por ahí, era un poco más picante, en el sentido de, de, de las hinchadas, y cosas así. ¿te acordás de un partido en especial o, o te estoy matando, ya, porque eso pasó hace bastante tiempo, ¿te acordás de un partido? Sí, me acuerdo que siempre, este, era, me imagínate que, bueno, este, era difícil para, tanto para los jugadores como para los árbitros, porque era mucho, mucho duelo, este, cómo son, este, los, los, los equipos, este, los, los, los clubes serían el interior, este, por ahí, este, era un poco más picante, que había más patadas, este, entre la hinchada por ahí, este, iban casi en el mismo lugar, y había, este, se enfrentaban entre la hinchada, era un poco, bastante, bastante difícil. Y, y ahora también, me quiero detener en esto también, que pasa en el interior, viste que, yo a vos te estoy llamando por tu nombre, Walter, pero en el interior, por lo general también te ponen un apodo, vos tenés un apodo ahí, cuando vas a San Martín? No, no, la, la mayoría, yo todos me llaman Walter, Walter, siempre me he puesto, este, un sobrenombre, en Quilmes, cuando yo seguí, después obviamente, me lo sacaron, pero, este, no, no, en San Martín, este, todos me llaman por, por mi nombre, Terín. ¿Y cuál es el apodo que te habían puesto en Quilmes, si se puede decir? Cuando se seguía a Quilmes, por ahí no hablaba mucho, este, estaba, callado, este, no, no hablaba con, con la mayoría de los, de los chicos de ahí, este, y me pusieron mudo, al principio. Mudo. Claro, pero bueno, después con el tiempo, se, 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 se fue, se fue siendo, este, el sobrenombre. Claro, porque eso, me imagino igual que era por tu personalidad, porque uno lo que puede ver es que sos una persona muy tranquila. Sí, soy, este, trato de ser, este, como soy tanto, este, bueno, dentro de la cancha, obviamente es otra cosa, pero suelo ser tranquilo, este, dentro de acá en mi casa, o con, con mis amigos, este, trato de ser una persona, este, tranquila siempre. Y siguiendo con, con respecto a tus inicios en Chaco, eh, quiero saber si te acordás también cómo eras, porque ahora me estás diciendo que sos tranquilo adentro, de, de, ahí de tu casa, eh, pero, ¿cómo eras en su momento? ¿Eras igual que ahora? Sí, era igual, este, un poco, este, atrevido, como es, a ver, cuando, cuando sos chico, este, haces alguna locura, este, o jodés un poco más con los amigos, este, como es un chico, sería, este, desde esa edad, este, era un poco. ¿Dentro de la cancha? No, dentro de la cancha también se trataba de, 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 de cambiar un poco, obviamente, de no estar como, como uno es cuando estás fuera de la cancha, se trataba de estar más, este, más activo, más, este, cambiar un poco la personalidad, pero si no, siempre trataba de, de ser como, como soy hoy en día. Vos que, que naciste en el interior de, de Argentina, de Chaco, de San Martín, más precisamente, me gustaría que le des un consejo, a, a ese chico del interior que también está soñando con ser un jugador profesional, como lo estás vos. Mirá, el consejo por ahí que yo doy, siempre, siempre que, este, me toca decir algo a los otros chicos, este, es que, todos, todos se puede, todos podemos, este, por ahí uno ve que, estando a la lejanía, se hace más difícil, este, es más complicado, este, que para hacer lo que por ahí uno sueña o piensa, a ser en algún día, este, ves, que obviamente todo se puede, con trabajo, con, con sacrificio, con, siempre, este, teniendo la cabeza, en eso que uno quiere, este, todo lo puedes conseguir, este, yo trato de ser así, de, de, de ponerme metas, y de, de poder, este, trabajar para eso, este, para poder lograrlo, y yo creo que es eso lo que uno, sea chico, grande, este, tiene que tener en la cabeza, trabajar, este, pensar siempre en que se puede, y que, y con trabajo, y, y talento, todo lo puedes conseguir. Ahora, para, para ir finalizando, quiero hacerte un ping-pong de algunas preguntas, así en general, y también sumarme a algunas que te escribieron por acá, la cancha donde disfrutaste, disfrutaste jugar más. Mira, para mí, la que, más disfruté, este, y por ahí es un poco contradictorio, porque bueno, fue el primer partido que yo jugué, este, en primera división, este, con firmes, este, que fue mi debut, que por ahí uno a veces piensa, uh, por el nerviosismo, que esto, que lo otro, por ahí no disfruta mucho, pero fue un partido donde disfruté muchísimo, este, aparte se dio todo, fue mi debut, este, ganamos, este, en una cancha, bueno, fue, no fue en la cancha de Quilm, fue en otra, en la cancha de Vélez, este, y fue un partido que, que disfruté mucho, y que, que es el que me queda en la memoria. ¿El mejor técnico que, que tenés, o, hasta ahora, vamos a decir, el mejor técnico que tuviste hasta ahora, o que tengas muy presente, eh, con respecto a tu transferencia, historia que estás teniendo ahora? Mira, el que yo, tengo presente, este, y el que fue, que, que, que me ayudó también a, a darme la oportunidad, para empezar todo eso, de, 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 jugar en primera división, y todo eso, fue Ricardo, que, Caruso, que me dio la, que, que me dio la, la oportunidad de, de jugar en ese momento, este, y fue el técnico que, por ahí, bueno, hoy en día, me, me quedó más enmarcado. Acá, un, una persona que se llama Joaquín, dice, la hinchada o cancha más complicada, en la que jugó en su carrera? ¿La cancha más complicada? Son difíciles, ¿eh? Pero, no, este, yo creo que, a ver, este, la más complicada, ahí, este, bueno, me tocó jugar, es en la cancha, tanto de Boca, como de River, este, y son dos canchas, este, espectaculares, bueno, porque ves, la cantidad de gente, y, 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 fueron, bueno, también, obviamente, partidos difíciles, creo que esos fueron, son los que, los que, por ahí me quedan más de, de recuerdo. ¿Sos de intercambiar camisetas? Sí, intercambio, no muchas, pero suelo intercambiar con algunos, este, más con los, con los argentinos, este, que están acá, este, y que, o con algún francés que, que, que por ahí, este, nos cruzamos y charlamos y nos cambiamos, este, pero no, no, no suelo cambiar mucho. La camiseta, digamos, de las pocas que pudiste cambiar, la más importante, en cuanto a nombre? Eh, la de Buffon. La de Buffon. La de Buffon. este, este, porque, bueno, todos sabemos lo que es, este, lo que fue y lo que es como arquero, este, y lo conocido que es, obviamente a nivel mundial, y, bueno, es la que, la que tengo bien guardada. Eh, ¿te acordás si, lo que intercambiaste en palabras con él, o no tuviste la posibilidad? ¿Fue como, bueno, tomás mi camiseta, te doy la tusa? Sí, fue un poco así, este, para las apuradas. Intercambiamos de rápido, y, y, no, no tuvimos mucho por ahí, este, intercambio de palabras. Acá vamos a seguir Leyendo algunas de las preguntas Vamos a ver una que No, bueno, esta ya se la hicimos Vamos a seguir leyendo No, bueno, te hago Un aso también El compañero que te sorprendió Dentro de una cancha El que me sorprendió Dentro de una cancha Mirá, he jugado con muchos Jugadores conocidos Tanto en Argentina como En Europa también Por ejemplo, bueno, jugué con el Chapo Uraña En Quilmes Ídolo de Quilmes De estudiantes Y la verdad que Me tocó jugar Justo en sus últimos años De carrera Que él hizo Y la verdad que me sorprendió mucho La personalidad, las ganas que tenía Lo buena persona que es Y que siempre estaba Ayudándote Aconsejándote La verdad que Cuando jugué con él Me sorprendió mucho Tanto él como bueno Cirola también Que fue un jugador Romero Que jugó conmigo también Este, en Niza Jugué bueno con Schneider Este, con Mario Balotelli Y la verdad que Son jugadores que Si lo ves dentro de la cancha Son magníficos Este Y a nivel Este personal Me tocó bueno ir a comer Muchas veces con ellos Y todo Este Y la verdad que Son uno más Del grupo Este, no son Gente más allá De todo lo que ganaron De lo que son A nivel Este Mundial Este No, nunca te Te demuestran eso Sería Nunca te Te hacen por ejemplo Aparte Porque no sos como eso Son gente La verdad que Espectaculares Y la verdad que Eso te sorprende Sería no te sorprende Pero Este La verdad que Sería te llega Después de lo que Ellos consiguieron De lo que ellos son Lo nombraste a Mario Balotelli Quiero saber En su paso por Nisa Si tenés alguna Anécdota con él O que hayas visto Que hayas escuchado Que hayas hecho él Ahí en Nisa No, bueno Mario Este La verdad que Siempre hablamos Porque él habla Muy bien español Este Y siempre Hablábamos Jodíamos Este Dentro del vestuario Jodía con todo Nos cagábamos de risa Este En los entrenamientos También Este Siempre con la seriedad Que obviamente Tiene que tener un entrenamiento Pero Este Siempre nos cagábamos De risa con él Este En los viajes Después de los entrenamientos Después de los partidos Este La verdad que Este Me acuerdo que él Bueno Muchas veces Hacía de poner Un poco de taco En 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 las zapatillas De alguno En Las gorras Este Eh Cosas así Que Él Solía hacer Siempre Cuando él estaba acá ¿Solían Hablar del fútbol Argentino? Porque él Cada tanto Hace algunos comentarios Sobre algún equipo Del fútbol Argentino Sí Sí Solíamos Hablar mucho Este Bueno Él jugó Con Con muchos jugadores Argentinos Este Él conoce bien Este El fútbol Argentino Si mal no recuerdo Él creo que estuvo Me dijo una vez Que había visitado La cancha de Boca Creo Este Y que estuvo Por Por Visitando Buenos Aires Este Y a veces A veces hablábamos De un poco del fútbol Me preguntaba Cómo iba la liga Este Quién iba primero Cuándo se jugó Al Boca y River Este Y cosas así Siguiendo con Con esto De De las preguntas Random Quiero saber Si vos también Sos de contar Sobre tus inicios A tus compañeros De contar De dónde naciste vos El club donde empezaste O no 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 mucho No No suelo Por ahí Este contar Sí Por ahí se da La oportunidad Sí Pero Si no Este No suelo Este Contar Este O cosas así Por ahí sí Me preguntan Dónde sos Eh Dónde queda Este Cómo es Este Cómo es la gente O cosas así Pero No suelo mucho No suelo contar mucho De De esas cosas Eh ¿Qué importancia tiene Quilmes En tu vida? O qué lugar ocupa En tu corazón? Mucho Mucho Este Imagínate que yo pasé Ocho años En Quilmes Este Empecé De las inferiores De octava Este A jugar Este Pasé muchos años Conozco mucha gente Muchos amigos Jugué En primer Empecé a jugar En primera edición ahí Entonces Este Quilmes Quilmes Para mí Es 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 El club De corazón Sería Este Es un club Que 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 me dio mucho Y que obviamente Estoy agradecido Este Y bueno Este También conocí Bueno a mi mujer Ahí en Quilmes Este Así que Tengo grandísimos recuerdos De 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 Y Esportivos a pasar También ¿Qué Que representa para vos? ¿Ok? ¿O qué valores También te dejó? También También mucho Este Como hoy te decía Empecé a jugar En un club Este En Esportivo En Zapachar Este Tengo Muchísimos recuerdos De amigos De De Conocidos De 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 Viajes De De locuras De De Primeros torneos Primeros Campeonatos Ganados Este Entonces Esportivo También va a ser Un Un club Que me va a quedar Este En mi corazón Para siempre Obviamente Este Que Obviamente También estoy agradecido Y Este Que 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 Por haber empezado Este A dar Mis primeros pasos Ahí en el club ¿Un sueño Por cumplir? Bueno Hay varios Pero No Este El más importante Digamos Y por ejemplo Ir En la selección Uno Si Hablamos A nivel Profesional Este Bueno Obviamente Personal También Este Jugar Con la selección Sería algo Que 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 Aspiro Que Quiero Y Que bueno Ojalá algún día Se pueda dar ¿Por qué Crees Que Todavía No se te dio Esa posibilidad Porque Si vamos A los números Estadísticamente Vos lo venís Demostrando Que venís Atajando bien Que tu equipo Bueno Gracias a tus actuaciones Ganan partidos Salvan partidos ¿Por qué crees Que todavía No te sirvió Esa posibilidad? La verdad Que No lo sé No podría Contestarte Porque bueno Normalmente Cuando uno Hace las cosas bien Cuando va creciendo Cuando Este Su Trabajo Que hace uno Se refleja Y la gente Está contenta Y Obviamente Este Están siendo bien Las cosas Tanto personal Como grupal Y todo eso Este Van de la mano La verdad Que es difícil Por ahí Decirte Por qué Eso no estoy Este Quizás Este Le preguntaríamos Al técnico Pero Este Ojalá Que 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 se pueda dar Este Me encantaría Es algo que quiero Y bueno Este Voy a seguir trabajando Este Como siempre Para Para bueno Para que se pueda dar Igual Igual Ya Ya Vestiste La camiseta De la selección Argentina Pero no Subamericano Un Sub-20 Todavía Mantenés Contacto Con alguno De tus Compañeros Que tuviste A qué Saber Creo que Estaba Craneviter Entre Algunos nombres Sí Craneviter Craneviter Perdón Lanzini Este Alan Ruiz Este Magallán Muchos Muchos jugadores Este Bueno Centurión También Equipazo Tenían Sí 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 Este Vieso Por ejemplo También Este Había Muchísimos Este Jugadores Que hoy en día Son conocidos Obviamente Pero Suelo hablar De vez en cuando Con algunos Este Un mensaje Que eso Que lo otro Este A veces Cuando bueno Nos cruzamos Con Alan Ruiz Me crucé Hace Hace poco Cuando íbamos Los dos Para Argentina Este Él estaba En España Y bueno Nos cruzamos En el avión Este Así que De vez en cuando Salimos a hablar Un poquito Un amigo Que te has Dado el fútbol Mira Me dio Muchos Muchos amigos Este En todos lados Tanto acá Como Como en Esportivo Como O como En Quilmes Este Muchos Muchos amigos Que Que Este Compartí Muchos momentos Este Por ejemplo Bueno Tengo amigos De que me sigo Hablando Obviamente Que jugamos En inferiores Junto En Quilmes Este Después bueno Uno fue para un lado Y el otro Para el otro Este Pero un amigo Pero un amigo Que bueno Hoy también Está pasando Un mal momento Este Y que me quedo Que me hablo Siempre Este Con él Y con toda Su familia Este Ema Que bueno Este es un gran amigo Que juego conmigo Y que Y que nos hablamos siempre También quiero Consultarte Sobre El fútbol De Francia Que me puede decir Que tiene en especial O También Esto de Que te preguntaba recién Con respecto a ¿Por qué Pensás Que no te llega La posibilidad De una selección? ¿Crees que también El fútbol francés Para los que son O para los que somos Acá de Argentina No es tan visto? No sé La verdad No sé Si es por eso Este Mucho por ahí A veces dicen Este Que Una de las cosas Es por eso Que no se ve mucho Que por ahí No juegan muy de seguido Copas de Europa Que puede ser Lo que da la Que hace la diferencia O cosas así La verdad que no sé No No te podría contestar eso Pero lo que Lo que tiene el fútbol Bueno El francés Para mí Es Como vos lo decías Y como todos lo dicen Es una de las ligas Importantes Este Hay grandísimos jugadores Este Jugando hoy en día Este En esta liga Este Es una liga muy competitiva Más allá de que Muchos dicen París Sale campeón Casi todos los años Que sé yo Este No es tan así Es muy competitiva Este Hay muchos equipos Que Que juegan de igual a igual Este Que trabajan Mucho Este Niña Por ejemplo Es un equipo Que Que trata de jugar Que trata de De tener la pelota Y eso la verdad Me gusta mucho Y eso se ve En muchos clubes Este Y la verdad Que es algo interesante Y algo que Que me gusta mucho Y que me sorprendió También de la liga El gol El gol más lindo Que te hicieron Que vos hiciste No Esta era imposible Sacarla El gol más lindo A ver Este Si me acuerdo Ahora Yo te puedo Yo te puedo tirar Una Una opción Pero Era Cuando Fue el partido Con Boca En la cancha Obviamente En la bombonera El gol de Jonathan Caleri Ah si Ese fue Un lindo gol Este Yo me acuerdo También del gol Bueno que hizo La clavón El ángulo Este Que ahora no me sale Nombre En la cancha De River Este Que me hicieron Un golazo En el ángulo Que yo me tiré Pero bueno Era para Aclavirlo Este Pero Este Si me acuerdo De esa De ese gol Sería que vos decís Un ídolo Que has tenido Desde chico Un jugador Que has admirado No tenía Sería muchos ídolos Si solía mirar Este A muchos jugadores Bueno Muchos del impuesto Este A muchos arqueros Este Pero no tenía Un ídolo Ídolo Que yo decía Voy a seguir A este Mirando Viendo Cada paso que hace Cómo se mueve Qué es lo que dice Qué es lo que hace Este Si solía mirar En ese momento Bueno A Zaja Este Andújar también Que es un arquero Bueno que está jugando Hoy en día Hace muchos arqueros Que me gustaban Y que Y que miraba De cada uno Para ir aprendiendo Cada cosa Si tenés que hacer Una fiesta Ya sé que sos Tranquilo Pero Si tenés que hacer Una fiesta ¿A qué Tres jugadores Invitarías A tu fiesta? ¿Fiesta? Sí Fiesta Eh No me pregunta No me lo pensaba Y me gustaría También saber El por qué Si elegís Tres personas Uno me parece Que tiene que ser Mario Sí Bueno Mario Es una persona Bastante alegre Y que jode La verdad Que si lo pondría Él Este Lo pondría Puede ser Buenavante También Que es una persona Que bueno Nos llevamos Muy bien acá Y que Muchas veces Vamos a comer juntos Y todo eso Este Y después A otra La verdad Que a ver A quién Estuve con uno Que me cagaba de risa Siempre Que era con Tito Ramírez El Tito Sí 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 Por supuesto Jugó conmigo Este Y era una persona Que te cagaba de risa Siempre Este Y la verdad Que no estaría mal Llevarlo también Este En el grupo De los tres Ahora Para ir terminando Y agradecerte Estos minutos Con Interior Futbolero Quiero saber Porque Me mencionaste El número 40 Que sería El número ideal Para retirarte Ese sería como El año En el cual Te retiraría De la profesión ¿Dónde te gustaría Terminarlo? En Quilmes Que es donde Te formó Profesionalmente O también Hacerlo en Esportivos A Pasar Que fueron Tus primeros pasos Y no La verdad Que me gustaría Poder Terminar En Quilmes Que es un club Este Que Que es Esportivo también Obviamente Pero bueno Este Me gustaría Poder terminar En Quilmes Que es bueno Donde empecé Y donde Como te dije Hoy Tengo muchos recuerdos Y La verdad Que me gusta El club Y Tengo mucho cariño Con el club Me gustaría Poder Terminar Algún día Mi carrera Ahí Buenísimo De la televisión Podrá ¿Podrá Hacer? Sí Cómo no Cómo no Con placer Bueno Muchas gracias a vos Te agradezco Por el tiempo Por la nota La verdad Estuvo espectacular Así que nada Este Te agradezco Gracias.